Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente que es el Club de la Mente, mi momento por leer mil libros en mil días todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos ¿Por qué? Por dos razones, primero que trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios y segundo porque quiero inspirarte, quiero inspirar a millones de personas en el mundo a lograr absolutamente todos, todos, todos tus sueños Hoy voy a hablar al respecto de cómo ser un ganador y ser honesto a la vez El libro se llama Los Ganadores Nunca Hacen Trampa de John Huntsman Los Ganadores Nunca Hacen Trampa de John Huntsman y en inglés se dice Winners Never Cheat Winners Never Cheat es el título del libro de hoy Los Ganadores Nunca Hacen Trampa, muy interesante el libro y dice valores cotidianos que aprendimos como niños pero que quizás hemos olvidado ¿Hoy quieren que les regale un libro o no quieren que les regale un libro? Déjame un comentario aquí debajo si sí quieres el libro gratis o si no lo quieres y te doy las instrucciones, depende si tengo suficiente gente entonces les digo si voy a obsequiar o no un libro totalmente gratis Los Ganadores Nunca Hacen Trampa dice ¿Cómo ser un ganador y ser honesto a la vez? Y triunfar sin aplastar a nadie y triunfar sin hacerle daño a nadie esto es un tema muy importante, muy interesante que debemos considerar a pesar de todas las cosas hemos escuchado que hay caminos fáciles para lograr objetivos caminos fáciles para lograr resultados más ese no es el camino que deberíamos seguir el camino que deberíamos seguir es el camino de las cosas correctas el camino de las cosas que toman el no el mayor esfuerzo necesariamente pero sí que son las adecuadas las que nos van a dar un mayor éxito en el largo plazo José García, saludos, ¿cómo estás? Un abrazo, manda un mensaje Dominixar, saludos a toda la gente que ya se está conectando Pico, qué bueno saber de ti Jorge Talavera, Eruviel, Luis García Bueno, hay toda la gente que se está ahí conectando Entonces, ¿tú piensas que para ganar hay que hacer cosas malas o no es necesario? ¿Tú piensas que para tener éxito hay que pasar por encima de otros o no es necesario y puedes lograr hacerlo de la manera más propia más adecuada, más honorable? ¿Eres una persona honorable o no mucho? Déjame saberlo aquí en los comentarios Saludos a Nelly, Lucía, Jorge Cruz, Elmer Tobar desde México, desde Colombia, desde Perú desde todos lados nos están viendo hoy en el programa Te invito a que compartas la transmisión ¿Quién quiere un libro gratis en esta noche? Voy a darles un libro gratis Sí se los voy a dar Lo que necesitamos es que compartas la transmisión primero que nada y segundo que dejes tu comentario yo quiero un libro gratis comparte la transmisión y deja tu comentario yo quiero un libro gratis y la persona que responda correctamente a la pregunta del día va a tener un libro totalmente gratis Alex dice precisamente obra mal y el karma te las cobrará pues sí, tienes mucha razón Alex entonces veamos sin importar qué tipo de negocio hagas estos principios aplican a tu trabajo y a tu vida ninguno de ellos es nuevo honor, justicia, honestidad, respeto son igual de antiguos que el sol son igual de antiguos que el tiempo son igual de antiguos que los dinosaurios entonces debemos utilizar estos principios de hacer las cosas bien hacer las cosas correctamente para alcanzar resultados hoy en día existe una tendencia más facilista en donde te dicen sí, sí, pero hay una línea delgada entre lo que es correcto e incorrecto entre lo que es moral y lo que tal, 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 tal esas son un montón de patrañas para poder darte el permiso de hacer cosas incorrectas hay una frase que me encantó aquí y es si tú tienes que pensar por unos minutos si estás haciendo las cosas correctas o no entonces probablemente estás haciendo las cosas incorrectas quiero un libro gratis dice Impulsa Azcapo compartan la transmisión entonces si quieren el libro gratis tengo cuatro opciones cinco opciones de libros gratis para ustedes el libro del callo borracho cómo venderle a la mente subconsciente el libro del millonario los 20 cómo hice mi primer millón de dólares antes de cumplir 20 años el libro del millonario es el internet 11 historias de cómo hacer negocios en internet el libro de factor éxito el secreto del 1% de las personas exitosas y el libro de vivir con éxito las técnicas para vivir una vida tremendamente exitosa ¿cuál de estos libros quieres? déjamelo aquí debajo en los comentarios y comparte la transmisión ahora si quieres el libro totalmente gratis de este libro que se llama Los ganadores nunca hacen trampa de John Huntsman John Huntsman es el autor de este libro y veamos algunas cosas importantes y te pregunté hace un momento ¿tú eres una persona que hace las cosas correctas o no? ¿tú eres una persona honorable o no? ¿tú eres una persona que le gusta hacer las cosas en el camino adecuado o siempre buscas el camino fácil? déjanoslo aquí debajo en los comentarios y si buscas el camino fácil que no te dé pena que no te dé preocupación si tú no eres una persona honorable que no te dé preocupación déjalo aquí en los comentarios si sí lo eres entonces déjalo en los comentarios para saber gallo borracho dice Luis de niño tú aprendiste la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto ahora de adulto el gran secreto para ser un verdadero triunfador es mantenerte fiel a esos valores en el mundo de los negocios a pesar de los mensajes contradictorios de la sociedad ¿por qué? porque hoy en día dicen bueno los valores son subjetivos los valores son subjetivos es una excusa para poder ser una persona aplasta a otros sin embargo hoy en día estamos aprendiendo tantas metodologías porque utilizamos la inteligencia que ya sabemos que esto es una manera de ser personas falsas cuando dicen ah los valores son subjetivos ¿sí? ¿qué opinas al respecto de lo que te estoy diciendo? déjamelo aquí debajo en los comentarios entonces de adulto hay que mantenerse fiel a las cosas correctas a las cosas justas y rectas saludos Luis un abrazo para ti qué bueno que estás muy bonitado hoy en día todavía se aplican estos mismos valores sencillos jugar limpio ser fuerte darlo todo no hacer trampas compartir decir la verdad mantener su palabra ¿cuáles de estas cosas tú estás aplicando hoy en tu vida? ¿juegas limpio? ¿sí o no? ¿eres fuerte? ¿sí o no? ¿lo das todo cuando entregas tu trabajo? ¿sí o no? ¿no haces trampa? ¿sí o no? ¿compartes? ¿sí o no? ¿dices la verdad? ¿sí o no? ¿y mantienes tu palabra? ¿sí o no? ¿quieres ser un gran líder? vas a necesitar seguir estos principios porque no se trata de si los valores son subjetivos o no subjetivos se trata de que si tú no juegas limpio las personas no te van a querer por ningún lado si tú no das todo para entregar a los demás las personas no van a querer trabajar contigo si tú haces trampas nadie va a querer trabajar ni acercarse a ti si tú no compartes nadie va a querer acercarse a ti si tú no dices la verdad nadie va a querer acercarse a ti y si tú no mantienes tu palabra nadie va a querer acercarse a ti entonces no se trata de si el valor es subjetivo o no es subjetivo ¿te das cuenta? por eso es que cuando alguien dice los valores son subjetivos es una ridiculez ¿por qué? porque la realidad es que si tú no dices la verdad nadie va a querer estar a tu lado entonces los valores no son subjetivos ni siquiera se llaman valores se llaman las cosas correctas del actuar en la filosofía oriental se llama el recto actuar eso es lo importante la justicia y el recto actuar según este libro de los ganadores no hacen trampa veamos ¿qué más? ¿qué más? ¿quién se quiere ganar un libro gratis señores? no he visto aquí los comentarios suficientes como para poder obsequiar el libro déjalo en los comentarios yo quiero el libro y comparte la transmisión al final voy a hacer una pregunta de lo que acabo debe decir y la persona que responda correctamente tiene el libro totalmente gratis ¿qué más? sin importar el origen la nacionalidad religión u otras diferencias en todo el mundo las personas con integridad reconocen muchos valores como honestidad justicia y respeto aun cuando sientas desesperación esta parte es fundamental señores aun cuando sientas desesperación intentes justificarte inventes excusas culpes a los demás o te cierres tu conciencia te va a decir que estás haciendo algo incorrecto y eso de tu conciencia puede ser un poquito ambiguo entonces lo voy a decir aun cuando tú sientes desesperación te sientes frustrado las cosas no te salen te estás justificando estás inventando excusas como para buscarle lado y hacer las cosas más fáciles por el camino no adecuado tú sabes que estás haciendo las cosas incorrectas como te dije hace un momento si tú dudas en tu mente si estás haciendo las cosas bien o mal es probable que las estás haciendo mal si dudas será que esto es correcto no es incorrecto probablemente sea incorrecto siguiente elemento los intentos por justificar malos comportamientos o principios dudosos encubren debilidad falta de valentía y avaricia te lo voy a repetir que esto está de maravilla aun cuando sientas intentos por justificar malos comportamientos o principios dudosos esto encubre debilidad falta de valentía y avaricia significa si tú quieres hacer las cosas facilitas incorrectas significa que eres una persona débil cobarde que no es valiente y una persona con avaricia avaricia significa que quiere las cosas pero fácil y rápido chicos el tuve realmente es un reto estoico ustedes ya lo saben estoico significa a pesar del dolor lo vamos a hacer leer mil libros en mil días no sé si alguien lo habrá hecho sobre todo compartiéndolo con otros en vivo todos los días yo creo que nadie si ustedes conocen a alguien déjenme saber para conocer a esta persona sé que hay muchísimas personas que leen un libro tres libros en un día todos los días que son pequeños genios o que han desarrollado la habilidad pero compartirlo en vivo eso es otra cosa y a pesar de eso eso significa hacer las cosas de manera recta porque no hay doblez si quieres el éxito no puede haber doblez no puede haber espacio ah bueno hoy podemos darnos un permisito de no hacer el club de la mente no se puede no hay manera y eso debe suceder siempre y en cada ocasión en cada situación de tu vida ¿si? gracias Cristina un abrazo para ti pueden leerlos pero no compartir los conocimientos dice Luis un abrazo muchísimas gracias por esos buenos comentarios espero que el club de la mente le haya servido a alguien por lo menos a una persona que le haya servido a dos, a tres, a cuatro, a cinco por eso les pido que compartan con tanta desesperación porque necesitamos que otras personas lleguen hay personas que no se suicidan por el club de la mente que dejan de tomar que se reúnen con su familia otra vez que empiezan a ganar más dinero que son más felices que dejan la depresión que dejan el cigarro no sé qué un montón de cosas que hacen que saben que son incorrectas las dejan gracias al club de la mente no importa cuál sea el dolor el problema la situación hoy por ejemplo no he comido nada en todo el día bueno sí en la mañana sí pero después de eso nada y la situación es una muy especial que lo contaré otro día pero imagínate tenemos historias tantas historias que contar que han complicado por ahí la verdadera ejecución del club de la mente sin embargo lo hacemos ¿por qué? porque los ganadores nunca hacen trampa los ganadores nunca hacen trampa el título del libro lo dice todo quieres ganar no puedes hacer trampa y trampa es cuando tú dices me voy a levantar a las 5 de la mañana y dices otro ratito me levanto a las 6 no se puede cuando tú dices voy a hacer ejercicio todos los días no se puede cuando tú dices solo voy a comer sano no se puede hacer ese tipo de cosas lo único que se puede es cumplir con tus compromisos siempre y en cada ocasión si verdaderamente quieres ser exitoso eso es lo que vas a necesitar siguiente elemento aunque algo sea legal no significa que sea necesariamente lo correcto la sociedad no puede dictaminar la decencia o virtud aunque algo sea legal no significa que sea necesariamente correcto la sociedad no dictamina la decencia o la virtud señores no todos comprometen sus valores para progresar Cristina dice que ganancia personal yo tengo mi agenda llena de grandes enseñanzas un abrazo que bueno que les ha servido con que una persona dos personas tres personas déjame aquí los comentarios ahorita mismo por lo menos aunque nunca dejes comentarios déjalos hoy déjalos hoy si quieres contarme cómo te ha ayudado el club de la mente para qué te ha servido o simplemente sí, sí me ha servido o no, no me ha servido para nada es una pérdida de tiempo lo que tú consideres déjalo aquí para que yo me pregunte ¿será que sigo haciendo el club de la mente? o sigo haciéndolo porque no hay otra opción siguiente nadie alcanza el éxito por sí mismo por ello usted debe devolverle algo a la sociedad esto me encanta de ver eso debe devolverle algo a la sociedad yo vivo para eso sí aunque muchos dicen ay que son los negocios y son el dinero todo el tiempo sí, por supuesto ¿sabes para qué es el dinero? para poder crear más material para poder crear más cursos para poder dar becas a otros en algún futuro seguramente para poder ofrecer descuentos para poder hacer conferencias masivas para miles de personas para inspirar a más y que no tengamos a 50 personas en frente de una conferencia sino que tengamos a 50 mil personas en frente a quienes les transformemos la vida entonces lo que nosotros hacemos es verdaderamente inspirar personas debes devolverle algo a la sociedad te pregunto ¿estás devolviendo algo a la sociedad ahora mismo? sí o no te sigo en todos tus directos eres mi mentor hacia el éxito de Chile dice Kevin un abrazo muchísimas gracias yo sé que hay personas que nunca comentan Kevin por ejemplo nunca lo había leído según recuerdo sin embargo le ha servido el club de la mente y eso verdaderamente señores y señores es la razón por la cual hago esto imagínense cuántas veces habría podido dejar de hacerlo cuántas veces habría podido decir ya no ya no más sí ya estoy cansado no hay internet acabo de comer acabo de dormir o un montón de tonterías sin embargo aquí seguimos todos y absolutamente todos los días ¿para algo sirve? ¿quién sabe? ¿para algo me ayuda a mí? no sé con que a alguien de ustedes lo ayude con que a alguien de ustedes le sirva ese es mi objetivo señoras y señores ese es mi objetivo verdaderamente le damos aquí unos saludos me encanta el club de la mente me inspira me motiva te veo siempre en YouTube muchas gracias gracias a ti Flor Isabela paso a paso vamos camino al éxito así suena ambicioso pero este mundo de hoy valemos por lo que somos y no y por lo que tenemos y a las personas que ayudamos gracias Luis me está ayudando dice Carmen Gabriel es una persona extraordinaria saludos desde Ecuador dice Ricardo gracias me ha ayudado a desarrollar una ambición una mentalidad imparable he tenido más éxito en mi negocio aplicando los consejos que das todos los días Gabriel Blanco te considero mentor para mí gracias Abraham y tengo aquí a Teo tengo una duda ¿qué diferencia hay entre ética y moral? bueno esta no es una conversación filosófica señores entonces vamos a dejar eso para la próxima ocasión Everardo dice EIT EIT significa no sé qué significa EIT pero gracias por los comentarios ojalá sea algo bueno y si no pues saludos para ti me gusta bien escuchar a las personas situadas y con una mentalidad grande dice Laila Varaona un abrazo señoras señores ¿quién quiere un libro gratis? déjame aquí en los comentarios yo quiero un libro y dime cuál de los libros quieres si quieres mi canal de los 20 que es el libro que enseña cómo hice mi primer millón de dólares antes de 20 años si quieres el libro de factor éxito que muestra el secreto del 1% los secretos del 1% de los grandes exitosos si quieres el libro de vivir con éxito consejos para vivir el día a día con éxito si quieres el libro del gallo borracho los secretos para venderle a la mente subconsciente de tus clientes o si quieres el libro de millonarios en internet 11 autores 11 historias 11 modelos de negocios en internet un solo objetivo ser millonario ¿cuál de esos libros quieres? déjamelo aquí debajo en los comentarios ahora mismo dime yo quiero el libro o yo quiero millonarios 20 yo quiero factor éxito yo quiero vivir con éxito ¿cuál de esos quieres? ok instrucciones primero que nada comparte esta transmisión ahora mismo dale compartir aquí debajo a la izquierda en esta parte más o menos aquí está quiero el libro de mi MBA ¿cuál es ese libro de mi MBA? ya leí el libro del MBA personal de hecho hey tale solo quiere decirlo como hey quiero un libro gratis dice Barahona Lyle sigues creando con su sergía digno de admiración también tengo un pizarrón en mi cuarto y lo anoto que me impacta de tus libros gracias Cristina ahí está toda la gente diciendo que quiere vivir con éxito factor éxito muchísimas gracias por estar atentos paso número uno compartir la transmisión por favor por favor aunque no quieras un libro gratis compártela por favor porque eso me ayuda a llegar a una persona más a un chico de 17 años que se quiere suicidar más a un alcohólico de 40 años que después su familia más llega al Club de la Mente todas las noches y simplemente la energía la pasión con la que ve que se transmite esto primero le puede parecer ridículo a mucha gente pero después de eso va cambiando va cambiando tengo un amigo de hecho que se llama Víctor aquí en el Club de la Mente me acuerdo que empezó diciendo malas palabras malos comentarios y después comenzó a disculparse por los malos comentarios y hoy en día es uno de los máximos seguidores del Club de la Mente y así tantas personas que hemos logrado inspirar y son ustedes mismos los que se inspiran Kevin dice me gustaría libro Millonarios 20 te agradecería demasiado y me ayudarías a alguien que quiere cambiar su mente para vivir con éxito y humildad bueno compartamos la transmisión y responder a la pregunta del día responder a la pregunta del día es el paso que sigue para adquirir acceso a un libro la primera persona que responde adecuadamente tiene acceso totalmente gratis la pregunta es muy muy sencilla ¿cuál es el título del libro? ¿cuál es el título del libro? muy fácil la pregunta del día de hoy veamos ¿cuál es la primera persona que responde correctamente? porque va a tener totalmente gratis acceso a uno de los cinco libros que hemos escrito hasta ahora veamos ¿cuál es la primera persona que responde correctamente? ¿cuál es el título del libro? Alex Max felicitaciones un abrazo para ti winners don't cheat winners don't cheat de hecho se llama winners never cheat pero si prestaste muchísima atención y tienes acceso a tu libro gratis los ganadores nunca hacen trampa para que se lo aprendan de memoria los ganadores nunca hacen trampa no importa el dolor no importa el sufrimiento no importa que las cosas no salgan no importa que a otros si les salgan nunca hacen trampa y posteriormente terminan superando a todos los que buscaron el camino fácil un abrazo para todos mi nombre es Gabriel Blanco nos vemos mañana en otro episodio del club de la mente todos los días veo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios hasta mañana nos vemos